Hola amigos de Gol México. Fin a la historia de la Copa del Mundo Sub-20 de Argentina 2023. La selección de Guatemala perdió 2-0 ante Ubequistán y se despidió de la competencia en el último lugar del Grupo A. En el recuento de los daños, la bicolor juvenil perdió 1-0 ante Nueva Zelanda, 3-0 ante la anfitrión Argentina y 2-0 ante Ubequistán. No marcó goles y recibió seis tantos. No pudo superar lo hecho en el Mundial Sub-20 de Colombia 2011, en el que clasificó a octavos de final y se marcó un gol. Guatemala adoleció de fútbol, no hubo quien recuperara el balón y quien construyera desde el mediocampo. La azul y blanco le costó hacer transiciones, salir con propiedad desde su campo y esta vez las individualidades no aparecieron. Al contrario, errores puntuales en momentos claves lapidaron el sueño de clasificación. A ver, yo creo que no se necesita hacer o hacer siete mil cursos para llegar a la conclusión de lo que estábamos hablando con Don Cristian Guzmán. Primero que todo el patojo ya no va a jugar el partido como estaba jugando, o lo matás o lo dejás. Pero en la cara del jugador dice, me equivoqué. Pero por qué la manía de darle la vuelta a una jugada en un necesario... ¿Qué le será si estaba atacando aquí? Desde la cancha del equipo contrario. Regresa la pelota para nuestro campo. Y esta acá, es acá donde te digo, las contradicciones existen en el partido y el hecho de no tener un buen planteamiento. Ahora es cuando tenemos que ser críticos. En esa idea que tenés de que Franco cuando defiende... Sí, hombre, sí, vamos a hacer hoy. Qué triste, qué triste, porque dudo que sea Argentina. Viene Uzbekistán por el segundo gol. Gol, Uzbekistán. Gol. Fuera del lugar. Fuera del lugar. Fuera del lugar. Le volvió el alma. Tranquilo, Fabricio, tranquilo. Todavía se puede. No se hagan segundos y quedamos 2-2. Pero no, tranquilo. Ahora, esto nace. Mira, en el pan lo va a validar. Creo que el hombro sí está un poquito adelantado. Aguas ahí, eh. Yo creo que lo van a validar. Pero hay que verlo. Hubo una sida justa en el primer partido que la marcaron bien en el tema de que era fuera del lugar. Ante la selección de Magdalena. Es muy duro, eh. Y qué mal, por cierto, en el gol, qué mal salió Jorge Moreno. Te lo dije. Qué mal se dio la defensa. Me dijo que el gol le van a mandar las espaldas. Es que es bien complicado en el partido ahora. Gol, Gol Bukistán. Gol Bukistán, adiós. Bueno, una pena. Hay que mejorar, sí, mediocre, conformarse con pasar el Mundial, puede ser, pero nunca lo hacíamos, lo estamos haciendo otra vez, gracias a todos, no se pudo, se va a acabar el sueño de la Copa del Mundo, nos quedan 7 segundos dentro de la Copa del Mundo, 3, 2, 1, se acabó, se acabó el sueño de la Copa del Mundo, nos fuimos, sin personalidad, sin un gol, sin puntos, con la esperanza de hacer las cosas mejor, muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron, pero no se pudo, no se logro el sueño, estamos afuera, se acabó la Copa del Mundo, fue muy lindo, gracias Patojos de verdad por lo que hicieron, gracias, gracias por haber hecho soñar un pueblo, jugamos mal, hicimos las cosas mal en la Copa del Mundo, pero gracias, gracias por habernos hecho pasar, lo digo, la personalidad que se vio en el Premio Mundial no se vio, no se vio helado, y la Copa del Mundo, solo queda agradecer a todo el pueblo de Shakira, que ha electo a la selección, se acabó el sueño, se acaban los últimos minutos, felicidades Uteguizán, segundo lugar de grupo, felicidades Nueva Zelanda, felicidades Argentina, con esto Francia, lo digo desde ya, Francia se queda eliminada de la Copa del Mundo también, este resultado, un trato curioso de resaltar, gracias también, gracias, 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 gracias.